Artesanos Barranqueños El Paseo de la Cultura Los estamos invitando a toda la ciudadanía Para que nos acompañen A que miren los productos artesanales que hacemos Pero esta celebración no se quedará aquí Y se realizará de la mejor forma Exponiendo sus obras Bueno, vamos a empezar a las 6 de la mañana El 23 con una alborada A las 10 de la mañana abrimos la feria Exposición de todos los productos Y a las 5 de la tarde tenemos una eucaristía El día 25 también tenemos la feria Y el día 24 son sábado, domingo y lunes Los esperamos para que nos acompañen A mirar los productos de Barranca Bermena Estaremos los barranqueños atentos Para disfrutar de esta celebración De la mejor manera Comprando sus obras Y reconociendo los logros y talento De las manos de nuestros artesanos barranqueños Feliz día para ellos